¡Suscríbete al canal! 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 Tengo entrada otra vez Hola bien, gracias ¿Cómo vas? Me alegra mucho Aquí dándole durísimo A las ranquecitas Papá ¿Qué le contó? ¿Para qué subir al Johnson por acá? ¿Qué le contó? 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 Buena GG, parce En esta TF Tocaba que stun a la Lolita, muchachos Recuerden Focus al tanque para que no tanquee Entonces, si yo Si yo no stun, o sea, si yo me iba A stun a la Laila, no tenía daño No tenía back damage Que es alguien que pudiera entrar a generar el daño Sobre la Laila, yo hubiera podido decir Parce, le hago focus, vengan por ella Pero yo vi que mi equipo se quedó atrás Pero fue porque los tanques Estaban adelante, o sea, los querían Flanquear Entonces, Lolita estaba Del otro lado de la pared, si yo no stun a Lolita Lolita les tira una ultimate Y les stun a los 3, a los 4 Y matan a todo mi equipo Por eso le cancelé toda la Lolita La stunie para que no hiciera Absolutamente nada Jugado, parce, bien jugado La Novaria 0-3 Muchachos Si